Palmas del Socorro es un cálido municipio ubicado a 15 minutos del Socorro Santander. En esta época navideña se vistió de luz con figuras representativas de frutas cítricas autóctonas de la región. Bueno, Palmas del Socorro fue otro municipio ganador en el año 2016, el cual nos presentó una idea muy innovadora. Nos llamó la atención que la naranja es una de las frutas que más se da en el municipio. Por ende, lo que pensaron ellos en realizar fue toda la Navidad alusiva, pero a la familia de las naranjas. Es decir, el padre naranja, la mamá naranja, los hijos naranjas y así por lo general, incluyendo el pesebre. Realmente Viman yo creo que es la primera empresa aquí en el departamento que ha estado posicionada con relación a lo de la parte de los alumbrados navideños. Entonces la trayectoria ya es muy grande y ha dejado una buena marca en todos los sitios y ha hecho quedar bien a nuestro departamento, a la empresa. La imagen que ha tenido la ESA a través del trabajo que ha hecho Viman ha sido muy bueno. Nos sorprendió bastante porque nosotros frecuentamos venir a este municipio y este año particularmente encontramos que en el parque hay un alumbrado supremamente lindo. Un trabajo muy bonito, muy bien hecho y se ve que es con materiales reciclables, son cosas muy buenas las que hicieron. De verdad que muy contento. La primera vez que vengo a verla en el alumbrado y estoy impactada, me ha gustado mucho, sobre todo el material que utilizaron reciclable para hacer esta iluminación. Me ha gustado muchísimo, estoy impactada realmente. La verdad no conocía la empresa, no conocía el proyecto y pero a partir de ahora soy fan de ustedes. Gratamente sorprendidos, realmente es un pueblo digno de admirar, está muy bonita la iluminación. Nos vamos con la certeza que podemos decirle a otras personas que visiten a Palmas del Socorro y muchas felicitaciones porque está muy bien iluminado. Palmas del Socorro y a todo el departamento del Santander que se han esmerado tanto. Los palmeños han disfrutado de este colorido parque gracias a la creatividad de Viman Iluminaciones y el apoyo de la ESA en los 125 años de luces y alegría. Los invitamos a conocer más acerca de la iluminación en el departamento de Santander en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!